hola platanitos que tal? soy Massi y bien me saben que ahora estamos aquí en el final de la serie de crazycraft y como no nos encontramos aquí acompañados por la señora manuela reston canarias hola manuela perdón señorita que aún no estamos casados con toro ay menudo spoiler acaba de ser el pichoncito se nos va mucho la castaña bueno estamos aquí en el último episodio de la serie de episodio número 21 y como prometimos de spoiler en el anterior y vamos a despedir a lo grande con un manusi israel estamos aquí en la iglesia del sagrado polvito de reston y vamos a casarnos o al menos a intentarlo vale el novio que soy yo está aquí por fuera de la puerta con mi super pues traje de la pilasuli pero dos personas no se pueden casar si una no está entonces a ver la novia donde está a ver está aquí bien a ver cariño cariño estoy muy nerviosa tengo dudas ¿tienes dudas? no 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 puedes dudar o sea ¿quién te da potasio? solo yo ¿quién te da lo que tú quieres? solo yo creo que ya voy saliendo de dudas pero de todas maneras ya sabes que las mujeres siempre tardamos un poquito más en prepararnos así que lo lógico es que siempre se espere ¿no? a la novia así que a esperar ¿cuánto tengo que esperar? no sé ¿estás nervioso ya o aún no? sí estoy muy nerviosito es que yo me quiero casar mía tengo tengo hasta la niña aquí todo preparado pues entonces no te hago esperar más voy voy para allá ¿eh? vale primero en lo que llega voy a enseñar un poco la iglesia que se nos ha ido la castaña un montón construyéndola ya la veréis por dentro pero está muy muy chulo y tiene absolutamente de todo vale ya la he enseñado así por fuera un poquito a lo bien no se marcar el bloque de agua da igual cosas raras de Minecraft venga ahí está ahí está me transformo en más y venga estoy nerviosa estoy nerviosa voy eh voy voy ahí llega ahí llega mi piquancito mi príncipe me espera en la puerta de la iglesia hombre nunca mejor dicho porque mira aquí está el príncipe adiós príncipe y yo voy en mi Ferrari en mi Ferrari en mi Ferrari que viene siiii que viene siiii que viene siiii que viene aparcado estoy nervioso ay que guapa que guapa estás hoy eh yo te daba a ver a ver a ver a ver a ver a ver no pero no me dejas ahora mejor me da después cuando me quite la ropa aún es pronto yo te veo hoy más hermoso que nunca tu potasio brilla reluce tu potasio a que si mmm tengo ganas de que llegue mi bombín mi bombín blanco a que mola eh tiene tiene si te das cuenta está un poco roto no pero es que es de segunda mano es por eso mola como tu cola digo si si es que tengo la cabeza ida ya sabes la luna bueno nos casamos ya bueno te has dado cuenta que te han copiado el coche tío mira este Ferrari es exactamente igual eh esto esto es falso mira es chino ves que el volante cuadrado este es el mío ya está ala 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 te lo has metido eh donde te lo has metido me 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 lo he guardado para para la luna de miel para irnos por ahí ah vale bueno vamos a enseñar aquí los coches de nuestros pues amigos vale este es mi coche está claro no es el coche amarillo este es el mío están aparcados un poquito en plan se están dando la voz eh este es que tengo los ladrones de banco no si no eh en plan aquí aparecen los del GTA sabes para para tragarte perdón 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 que es que me está cambiando la voz cariño son los nervios si si estamos durando ay ay a ver a ver que no me des todavía que que hay que ir a la iglesia y casarnos por favor vale aquí tenemos a nuestro pues acompañante venga vamos a abrir la puerta hola señores venga abrimos la puerta déjennos pasar dejar pasar a la novia dejar pasar a la novia hola señores que tal no pero no os vayáis que se empujan los coches que se va que se nos van los invitados no no ya está no no vayáis que es el día más importante de mi vida por favor porque se van tío ya sé por qué se van tío es que el banquete es un una gran manija de plátano entonces pues tienen ganas de comer plátano y se van ¿no lo entiendes? sí bueno el caso ¿por qué cariño no vas entrando y hacemos esto como las bodas de verdad? tú me esperas y ves lo guapa que entra la novia por ahí para adentro hola señor no que me he metido en el agua hola señor cura ¿qué tal? ¿cómo se encuentra? para que la boda sea perfecta necesito música de órgano por favor venga adelante música venga oh yeah adelante música la preciosa novia ay que nervioso ay que nervioso ay no quiero mirar estoy cantando en mi cabeza eh hola guapa es el mejor día de nuestra vida si mira tiene forma de plátano hoy parece que te brillan los ojos tienes como amarillos chillones oye cura que estamos aquí debajo eh el tío a lo suyo pero señor que le pego eh vale dice que si le damos 14 pollos no nos casa ¿le doy 14 pollos? eh si y no quiere plátano mejor no solo quiere pollo espérate voy a darle a ver toma 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 ya está es que lo digo porque tenemos exceso de potasio en casa vale ahora si me mira hola amigo ay mira desprende felicidad porque le he dado lo que él quería que esto y aquí y aquí para que salga vale mejor y si no esto ha sido un fail eh esto ha sido un fail vale venga estamos aquí reunidos para unir en matrimonio a manuela redstone canarias y a massy el platanito con potasio no 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 ¿cómo que no? hoy hay que tratarnos con todo el amor y el respeto que se nos debe yo soy hoy manuela polvetta de redstone y tú eres massy potasio agresivo vale pues estamos aquí para unir en matrimonio a manuela polvetta de redstone y a massy el señor del potasio en santo matrimonio también pues estamos aquí con el señor príncipe que bueno está ahí en plan es el que lleva los anillos es el que lleva los anillos mira los tiene ahí si mira mira no yo no se los tiro eh que se los lleva es medio gitano eh no se los de es mío vale estamos aquí para unir en matrimonio a manuela y a massy os queréis mutuamente yo te quiero massy espera ¿qué? yo tengo que confesarte algo ¿qué me quieres confesar? no espero que me perdones porque en el altar es donde se suele perdonar siempre todos los pecados de una mujer el príncipe y yo anoche nos dimos nuestro último viaje de placer pero yo estaba borracha y fue un error me arrepiento no no massy por favor perdóname potasio mío no me cierres la puerta te lo suplico vuelve potasio mío vuelve vuelve conmigo al altar fue un error yo estaba borracha no sabía lo que hacía y el príncipe ¿tú has visto que tiene tres cabezas? pues no solo tiene tres cabezas también tiene tres bueno eso no es importante por favor potasio de mi corazón vale pero solo tienes que prometerme una cosa ¿qué cosa? ¿me quitarás la cáscara esta noche? de la estrella además dejaré que la princesa esté con nosotros no hay que compensar lo de las tres cabezas venga, venga, vale pues vámonos en coche bueno tú vas a subir encima venga súbete súbete en el coche que me tira ¡ajajajaja! ¡no, esposo mío! ¡acidente! menos mal que el coche está a tercero ¡ajajajaja! se me está yendo es más chido tu sentido del humor hace que me cambie el tonito de voz tan sensual que tengo ¡aparcado! todos los chicos están aquí diciendo uy, que voz más sexy la novia de Massy ¿no? vale lo sentímoscuro nada era un pequeño lapso ya estamos aquí de vuelta Hola señor, ¿qué tal? Perdón, seguía yo Prometo Amarte, respetarte y pelarte La cáscara del plátano Hasta que el príncipe, digo la muerte no se pare La muerte no se pare Yo prometo darte potasio todos los días del año De noche o de día Haga frío o haga calor En mi humilde morada yo te doy amor ¡Oh, qué bonito, qué bonito! Acabas de conquistar mi corazón Con esa prosa tan hermosa Si me regalas una rosa No, 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 mejor no sigamos por ahí Siguiente cosa Manuela, ¿prometes amar a Masi en la riqueza y en la pobreza Todos los días del año hasta que la muerte Se pare? Sí, mejor en la riqueza, sí, sí En la riqueza, acepto Yo, señor cura, también prometo amar a Manuela En la riqueza y la pobreza todos los días del año Hasta que la muerte nos se pare Ahora puedes besar a la novia No, no, no No te adelantes, no te adelantes Una cosa, faltan dos cosas Primero, el cura tiene que preguntar Si alguien tiene algo que objetar Que hable ahora o que calle para siempre Bueno cura, a mí me gustaría que usted añadiese En la boda una cosa Pregúntenle a mi marido O a mi futuro esposo Si solo me baño dos veces a la semana Si igual va a querer darme potasio Porque yo no soy una chica muy aseada A ver, que te lo pregunte No pasa nada No pasa nada, no pasa nada Yo le acepto tal y como es Ahí con esos ojos marrones Con esos músculos Y ahora te besas con los anillos Que van muy rápido Es verdad, es verdad Vale Yo, más sí, señor del potasio Te entrego mi anillo como muestra de mi amor Qué bonito Y yo, Manuela de la Reston Te entrego mi anillo Como muestra de todo el amor que te tengo Ay, gracias Ahora te doy con el anillo No, no ¿Qué es esto? No sé No, no Que morimos Que morimos Creo que morimos Ay, dame, dame Dame comida Ah, que tengo que pasar de noche aquí Anillo del chino Bueno, bueno Sentíguenos cariño La fruta de la pasión Ahora viene lo importante Manuela ¿Aceptas a Masi, señor del potasio Como legítimo esposo? Acepto, señor cura Masi, señor del potasio ¿Aceptas a Manuela Como tu dama de la Reston? Sí, quiero Ahora Masi Puedes besar a la novia Yo soy uno como esposo y mujer Puedes besar a la novia Por favor, censura, eh Censura, censura Censura Vale, ya estamos Me voy, adiós Es el día más feliz de mi vida Vale, ahora pues yo me voy de fuera con los amigos Tú te quedas aquí Venga, hasta luego Cariño Que nos tenemos que ir juntos Que he preparado una habitación de hotel muy especial Para nuestra luna de miel Adiós Cariño Cariño Que soy tuyo para siempre Recuerda hasta que la muerte no se pare No, que no me persigas Que te denuncio, eh Quiero el divorcio No, no, pero si nos acabamos de casar, psicópata Quiero el divorcio Bueno, se nos ha ido mucho la castaña Bueno Ya estamos casados Manusi por fin Y Real Así que bueno Ya nos hemos casado Yo creo que por último Deberíamos dar unas palabras de despedida A esta gran serie Mientras se pone de noche De verdad Estamos muy agradecidos Por todo el apoyo que ha habido Manusi is real No, no real Sino real De verdad Estamos muy agradecidos Por el apoyo que ha habido Durante toda la serie Me va a poner en creativo ya Para volar No tiene que transformarme Estamos muy agradecidos Por todo el apoyo que ha habido Durante todos estos meses Este mes y medio Dos meses que ha durado la serie Porque os ha encantado Y bueno Nosotros nos hemos pasado muy bien Con este pack de mods De Crazy Crash Ya sabéis que Bueno, está para 1.6.4 Está un poco desactualizado Pero aún así Nos he echado muchísimas risas Con los sombreros Con el tema de los mods Y demás Así que bueno Esperamos que hayáis disfrutado muchísimo Con los mods Y Espera, que vas muy rápido Que siempre te pasa lo mismo ¿Qué te pasa? El tío siempre me hace lo mismo Lleva un año haciéndome lo mismo Cuando despide el vídeo A mí no me deja hablar El tío coge ¡Para! ¡Para! ¡Corta! Ni Manu tienes algo que decir No, no El ¡Para! ¡Corta! Me ha sido lo mismo En todos los vídeos En fin Yo quería agradeceros Lo mismo Esta serie ¡Calla! Que ya Ya no soy Restoniana Ahora te puedo partir la cara Recuerda que en dos semanas Nos vemos Así que un respetito Bueno Lo que iba diciendo No, güey En serio Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que nos estáis dando Últimamente a los canales Los canales no paran de crecer Gracias a A los que notáis Este episodio ha sido Un poco ridículo Pero queríamos hacer algo diferente Porque siempre Acabamos haciendo Lo mismo Todas las series Acaban igual Matando al dragón de Len Matando al Wither Matando al boss final ¿Por qué no hacer algún tipo De estupidez esta Que quede graciosa Y simpática Y no Y que le dé algo de Claro Algo épico Y te dirá Oh, Manu Haciendo de mujer No, yo me lo he pasado bien No me importa Hacerte de mujer No tengo problema Si queréis decir Que Manu y yo Que Masi y yo Somo gay Y que nos queremos Pues será verdad A mí no me importa Y eso Muchísimas gracias A todos los que apoyáis Los canales día a día Sois maravillosos Queremos un montón Y ahora sí Despido a usted el episodio Despido a usted el episodio ¡No! La iglesia La iglesia Para la caca Pues nada Esperamos que ha gustado muchísimo Esta serie Ya sabéis Dadle una manita arriba Si queréis que hagamos Más series más adelante Ahora relajaremos un poquito Porque sabéis que tenemos El tema de survival y demás Pero bueno Hasta aquí Este episodio De Crazy Crash Esperamos que ha gustado muchísimo El final de la serie El casamiento total Y como no Nos vemos en el siguiente vídeo Mañana con más Así que hasta otra plantanitos ¡Adiós! Se despide Crazy Craft Aquí en directo Manuel Polino TNT Crazy Craft Se acabó Yeah